Nick, Nick, hoy tendremos historia y novedad Nick, Nick, cada historia está llena de amor y verdad Con el papá, con la mamá y la hermana querida Vamos a leer la historia del libro que la abuela Montoy hizo con cariño para ti Manos a la obra Creo que ya anoté todo, Nick. ¿Vamos a revisarlo? ¡Ah! La idea de la tía Meg de usar la historia de los discípulos fue muy buena. Así es, Gaby. Nosotros podemos aprender bastante con ellos Y más todavía después de que Jesús volvió al cielo Los discípulos tuvieron que confiar totalmente en las instrucciones que él había dejado A Nick, ellos tenían una promesa y fueron bastante valientes En vez de ir cada uno a su lugar, se quedaron en Jerusalén Y juntos iban al templo para alabar a Dios Ellos estaban esperando el refuerzo que Jesús les dijo que enviaría ¡Ah! ¡Qué increíble! Pronto vendría el Espíritu Santo, que había estado todo el tiempo con Jesús Y estaría con ellos en esa nueva misión Otra cosa interesante es que mientras esperaban, los discípulos comenzaron a arreglar algunas cosas entre ellos Por eso se pidieron perdón unos a otros y a Dios, para que nada pudiera impedir este momento ¡Ah! Eso marcó una diferencia enorme Y ellos comenzaron a recordar las cosas que Jesús había enseñado Incluyendo la misión que él había venido a cumplir ¡Ah! ¡Ya estoy imaginando la escena! Todos los discípulos reunidos orando De repente, un ruido y un fuerte viento llenaron toda la casa ¿Será que ellos estaban asustados? Creo que no Deben haber estado muy felices En la Biblia dice que ellos comenzaron a cantar Y no lograron guardarlo solo para ellos Comenzaron a hablar de Jesús a todas las personas Y lo que es más interesante, es que lo hicieron en el idioma de cada uno Es lo que podemos llamar superpoder del espíritu Niños, ¿todo bien por aquí? Y ahí, ¿cómo están los planes del énfasis Proyecto Misionero? ¡Hola mamá! Ustedes llegaron en el momento justo Nosotros hicimos un bosquejo muy interesante Para tener actividades todos los días Eso es muy bueno Realmente necesitas aprovechar toda esa energía tuya Estoy de acuerdo, Silmara Pero veamos qué tanto van a hacer El domingo, pensamos contar historias de la Biblia en la radio Sí, le vamos a pedir al tío Eddy que consiga un espacio para que los conquistadores hagan eso Genial, una forma moderna de difundir el mensaje más rápido Yo soy aventurera, pero también voy a participar, ¿no es cierto? Ya sé hasta qué historia voy a contar Sobre los amigos de Jesús Pedro, Andrés, Santiago y Juan en el barquito Ah, no Fue una broma, Gaby Creo que a los chicos les va a gustar El lunes habrá un momento para dudas en la escuela La profesora armó un grupo y nosotros decidimos ayudar ¡Qué excelente idea! Sin contar que cuando enseñamos, terminamos aprendiendo más todavía, ¿no? Esto también funcionaba con los discípulos Recuerdan que vimos en el libro los embajadores ¡Exactamente, papá! Estábamos hablando del libro Y de cómo las cosas cambiaron después de que los discípulos recibieron la súper ayuda del Espíritu Santo Nosotros incluso elegimos la actividad del martes por el ejemplo de los discípulos En ese tiempo cuidaban de las viudas y de los huérfanos Y nosotros decidimos visitar el asilo que queda acá cerca de casa Pensamos en ir a la tardecita Sí, es para darles una atención especial a los abuelitos Algunos están allí olvidados Y a ellos les gusta conversar y contar historias ¿Ustedes pueden ir con nosotros? Estoy de acuerdo ¿Puedes contar conmigo? Con nosotros también El miércoles estamos pensando recoger alimentos para ayudar con las cestas básicas de ASA ¿ASA? Creo que no lo conozco Es una sigla para Acción Solidaria Adventista Una forma organizada de ayudar a quien tenga alguna necesidad Y las personas generalmente ayudan donando alimentos, ropa, etc. Y ASA hace una distribución justa de esas donaciones ¡Qué buena idea! Cuando las personas se unen es más fácil ayudarnos unos a otros Sería tan bueno si todos hicieran eso Nick muestra en el libro a la tía Silmara Lo que ocurrió con algunas personas que decidieron seguir a Jesús Espera que ya lo encuentro Aquí está, en el capítulo 7 Mientras los discípulos proclamaban el Evangelio Una multitud creyó Muchos de estos primeros creyentes Fueron inmediatamente separados de su familia y amigos Y fue necesario proveerles de comida y refugio Ellos se preocupaban tanto por las personas Que incluso vendían lo que tenían Y lo repartían para que todos estuvieran bien Esta fue una importante lección que aprendieron los discípulos Y que también ayudó en la organización de la iglesia Es verdad, volviendo a nuestro proyecto El jueves dejamos para planificar el... Grupo pequeño ¡Qué entusiasmo! Hasta estoy con ganas de participar Papá, nosotros habíamos conversado con la profesora Lynn Y ella nos dio algunos consejos sobre el grupo pequeño que haremos el viernes de noche Hicimos las cuentas y vamos a necesitar siete personas Más o menos Una para la recepción Dos para la alabanza Alguien para encargarse del momento de oración Alguien para conducir el tema del día Y unas dos personas para preparar una merienda No es por nada, pero... Conozco a alguien que hace una torta deliciosa Ya entendí, Leo Yo me encargo Y si ustedes quieren Yo puedo hacer las galletitas de avena Mmm... ¡Lo queremos! Solo una cosita Se dieron cuenta que la cantidad de personas para ayudarles Es la misma que el número de diáconos elegidos por los apóstoles Cuando la iglesia comenzó a ser organizada ¡Ah, sí, mamá! ¡Qué coincidencia! Espero que venga bastante gente Y ese número se multiplique muchas veces Así como ocurrió en el tiempo de los discípulos Estoy muy orgulloso de ustedes En poco tiempo lograron hacer una buena planificación E incluso involucrar a otras personas también Es así La unión hace la fuerza Ahora solo tenemos que poner manos a la obra Solo tengo una sugerencia más ¿Qué les parece si también comenzamos como comenzaron los discípulos? ¡Ya sé! Pidiendo la bendición de Dios y el poder del Espíritu Santo Así todo saldrá bien El orden que había en la iglesia cristiana primitiva Hizo que pudiera avanzar como un ejército bien disciplinado Aunque los creyentes estaban desparramados por un gran territorio Eran un mismo cuerpo Y todos se movían en concierto y armonía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!